50 personas hacen parte de los grupos de trabajo que permanecen en Salgar en acompañamiento psicosocial, aseo y limpieza, desmonte de estructuras y unidades de salud. Se continúan haciendo monitoreos, esto es una actividad que con las CAR se realiza periódicamente cada tanto, sino que obviamente por la situación presentada en Salgar, pues le estamos dando un énfasis. Este lunes se dio inicio a la segunda fase de atención de la tragedia, una vez se realizó el desmonte de las brigadas de búsqueda y rescate. El desmonte gradual no es abrupto, se está haciendo monitoreo en el río, los bomberos de Santa Fe de Antioquia y de Bolombolo continúan monitoreando el río Cauca. En medicina legal permanecen 28 cuerpos que no han sido identificados, por lo que se ha pedido a las personas que aún tienen familiares desaparecidos, acercarse al lugar para tomar pruebas de ADN. Más o menos esta cantidad de personas que se encuentran en medicina legal corresponde con la cantidad de personas que se han reportado como desaparecidas. Durante esta semana también se adelantan labores para evitar la aparición de brotes infecciosos.